Esta 99, esta 99 F-150, esta 99 F-150 me tira, me tira, perdón digo, este, trae, trae aire en el sistema del aire concentrado, digo, en el sistema de, en el sistema de, de los frenos, trae aire, y ya, ya lo pulgué, pero, no se le quitó, las luces esas, no se le quitaron, ¿por qué no se le quitaron? Porque le falta, líquido de frenos, ahorita vamos a, ahorita vamos a echarle, líquido de frenos, nomás, les falta líquido de frenos a estas trocas, y, salen las luces, y a veces no, por eso ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver, si, ahorita vamos a ver, si, si se le quita, echándole líquido, nomás, con el teléfono, marcando que está caliente, quiero aprovechar un poquito aquí, para ponerlo a fin del aire, para ponerlo, se nos mide un poquito, porque si no, va a apagarse, 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 ¡Gracias! Ahí ya se les borró o volvió a salir. Quizás le falta más. Ahí se les borró. Y este. Este también. Este no sé. Voy a ver si le falta más líquido. Voy a ver si le falta. Voy a ver si le falta más líquido. 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 Ya no salió Oiga, ya no salió Es que le faltaba Bombearle Lo purgué y todo Le purgué las cuatro llantas Y este Y Le faltaba líquido Quedó bajo de líquido Ya lo había purgado, ya le había hecho líquido La manejé y todo Y no No pensé que con poquitititito No pensé que con poquitito Que le faltara, iba a salir el ABS Y este Cualquier cosita le faltaba Entonces ya Ya no salió Voy a mandar un rato en el aire Estoy calentando En el aire Gracias por ver el video. Ya lo aprendí varias veces Ya no salió Hay que checarle una vez más El nivel Ahí está Alfregadazo Alfregadazo Bueno, pues que les puedo decir más de que chequen sus líquidos Sus líquidos hay que checar porque Y luego que no tire Que no tiren las llantas por debajo Esto no tira tampoco por aquí Esto tampoco tira por aquí Y aquella de atrás que me faltó Tampoco está Tampoco está mojada Aquí tampoco Aquí se me da todo bien Todo bien Mira Bueno Entonces Entonces Aquí se acabó Aquí se acabó el correo Está mojado de aceite Ahorita que lo hacía, voy a secarlo. También esto puede hacer que se active la IVA, porque pontea la corriente. Bueno, 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 estamos... Vamos al pendiente y de otro video, muy pronto, espérenlo.